muy buenas a todos amigos como estáis bienvenidos al canal soy oscar bienvenidos nuevo capítulo de resident evil 8 villas bueno estamos aquí en esta especie de tumba dentro de lo que es las mazmorras no sí bueno aquí pone a ver habitaciones especiales para vimos acordaros que vimos en un pequeño una especie de mapa que vimos que está por aquí mapa el tesoro el fragmento de un supuesto tesoro está algo arrugado vale y aquí nos decía hay un tesoro en el ataúd de ese noble que vale una fortuna pero tiene truco algo acerca de iluminar el camino hay que iluminar el camino imagino que habrá que iluminar esto de aquí para ver la munición de pistola granada de tubo correcto aquí hay una caja más munición de pistola bien iluminar el camino iluminar el camino espera de que este muro tiene un agujero aquí y está claro que esto habrá que empujarlo a ver este agujero a ver qué pasa si se trozo un poco si salgo no está cerrado vale es que no sé si puedo no eso yo creo que allí no llego a ver no por mucho que lo empuje allí no no va a golpear ya está eso así no hay que hacerlo eso habrá que hacerlo aquí hay una vela bomba de tubo me ha dado una bomba de tubo no sé si se puede poner la bomba de tubo aquí vamos a probar porque es lo que no he probado a ver granada de tubo ah mira si la puedo pues la voy a poner de momento donde el cuchillo eso vamos a ver uy ya te digo claro por eso me han dado la bomba de tubo todo tiene su explicación vale aquí seguro que hay algo mira fragmento de cristal vale y aquí había una caja con 330 todavía aparece en rojo vale bueno el caso es que ahora ya si puedo empujar los braseros vale pues entonces en ese caso la bomba de tubo me la voy a quitar y vamos a meter en el acceso rápido el cuchillo otra vez vale venga a ver a ver hay que empujarlo más fuerte porque esto no se puede empujar ¿no? a ver no tengo que poder llegar a darle pero hay que darle un menú muy fuerte claro a ver ¿dónde está? yo creo que si se puede a ver ahí a lo mejor ha pillado yo creo que poder si puedo a ver no yo creo que no lo he dado ¿eh? ¿ha llegado a prenderse? no como demonios tío espérate mejor si le meto un topetazo corriendo corriendo es que se gira ahora sí vale y ahora de esta a la otra no esa vamos a dejarla ahí con el fuego a ver ¿dónde está macho? vale joder ¿no la da macho? vale es que la condena se frena tío pues ahí por los pelos no no ha enchufado ¿eh? a ver si la lanzo para allá es que se frena un montón es que yo creo que hay que hacerlo a ver es que si os fijáis esa cadera es más corta va a ser esta la que tenga que dar joder macho esto aquí me puedo tirar horas hasta que lo consiga la virgen espérate si pruebo con un disparo y pistola coño es mucho más fácil así ¿eh? a ver venga joder al final la pistola manda ala abre a ver que hay ahí ojo celeste ojo celeste vale esta no es tuya en los altos clave no viene entonces ¿qué demonios es? ojo celeste ah era un tesoro gema azul en forma de ojo valiosa y combinable con un cráneo de cristal a ver combina no a ver examinar que efecto tan raro hace ¿no? que efecto extraño hace tío no la puedo girar ¿no? bueno para algo servirá abrir una puerta ¿dónde había que poner esto? vale pues esto está sala de degustación ahí está en rojo esa puerta vale a ver ¿nos va a salir nuestra amiga aquí otra vez o no? espero que no espero que no nos salga por aquí no por aquí no es es por aquí confío la luz porque aquí había una puerta que estaba cerrada y está cerrada ahí no puedo hacer nada ese ruido significa que que están por aquí o qué a ver está por aquí nuestra amiga la bodega la bodega a ver no puedo volver no hay escalera pues nada vámonos es verdad tío ahí solo era de caída cuando comunicaba con la cocina sí pero de caída tengo que darte la vuelta vale está puñata la puerta tío muertos eso es la luz coño por aquí por aquí vale todo esto está en azul buena señal no por ahí no por aquí vale estoy en la cocina vale y el jardín sigue estando en rojo bustos de cuatro ángeles por aquí ya nos puede salir nuestra amiga así que mucho ojo jamás no nos estará buscando todo esto todo esto se ha oído ah que ha entrado un tristán coño ya empieza ley y en el cuarto este de la escalera también hay algo tío a ver si va a ser el mismo a ver voy a acercarme un momentito voy a acercarme un momentito ahora la derecha a ver si es que el objeto está aquí y lo cuenta todo junto en este en este sitio a lo mejor es aquí donde está yo dando vueltas por el jardín mira ruido químico ah no en el jardín hay algo que nos hemos dejado vale bueno ruido químico me viene muy bien para fabricar una de vida ¿cómo vamos de vida? por cierto a ver estoy tiritando vale pero tengo dos aunque una la voy a gastar ya mismo vale puedo crear un medicamento vale que será lo que se me olvida aquí macho que hay aquí que no lo consigo ver tío si fuera alguna gema brillaría o algo no quiero hasta que no hay nada que será macho mira mira coño no pues no joder la virgen macho así que hay algún jarrón más que no lo he visto macho es que me había dejado un montón de objetos aquí que no irá a dar vamos a llevar algo por aquí no que será macho a ver espera es que seguro que es una gema que está colocada en algún sitio en lo alto y no la consigo ver macho bueno vamos a dejar de estar perdiendo el tiempo aquí vamos al comedor y de ahí al salón principal voy a poner las máscaras puerta al carruaje está cerrada tengo que ir arriba y ponerle la otra puerta en lo que me falta pero aquí nos va a salir nuestra amiga seguro segurísimo seguro 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 pues corremos si nos sale corremos joder a ver no aquí no puedo ponerlo pero esta puerta no la he abierto antes no no me hagas la pirula la de Dimitrescu venga rápido que me va a coger madre 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 me han cerrado madre 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 que me han cerrado la tía esta aquí iba a llamar a la otra iba a venir la otra a justiciarme 220 ley vale y ahí está la armería a ver anillo de plata ah espérate un momento a ver en tesoros yo tengo el anillo de plata una gema en forma de ojo podría encajarle algo combinar con el ojo del este vaya 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 si pero simplemente es un tesoro que ahora tiene mucho más valor muy valioso vale bueno curioso hay nada aquí está todo ya no todavía hay cosas por coger aquí vale ahí no hay nada mira me han encerrado bueno interactuar no se abrirá sin poner algo amigo lucas vale claro coger la máscara chatarra vale saca la máscara si quiero salir de ahí joder estoy en la armería vale aquí tiene que haber algo bueno munición para escopeta bien me estoy abasteciendo muy bien vale me preocupaba que mis hermanas te hubieran encontrado antes a ver joder me ha cazado de lleno Y aquí no hay luz para... Ah, vale, empuja que no se le luz Mira, ahí hay un rayo de luz Si tuviera la fuerza necesaria para romper las grietas Tengo... Tengo un explosivo de esos, a nadie tuvo Joder Toma, toma Toma, toma ¿Por qué? No escaparás Eres mi impresa, mío Vamos Hala, hacer puñetas, puta puta Loca y loca, encima Puta y loca Tomar por culo las hijas de los huevos de Dimitrescu Vale Eh... a ver ¿Qué es eso? Trofeo de caja Esto será un trofecito ¿Qué ha pasado? Al coger el trofeo se ha abierto esto Vale A ver ¿Puedo lanzarme por ahí? Bueno, pues parece que no hay nada más aquí, ¿no? ¿Todo hecho? Sí Al coger el trofeo se ha abierto eso A ver A ver Vale Vamos a mirar el trofeo de caza ese A ver Trofeo de caza Mira, interactuar Amigo Lucas Mira lo que tiene por detrás El cráneo de un animal separado del soporte Tiene protuberancias en la parte trasera Vamos a colocar aquí ulars de la parte trasera Vale, ya es hora de salir de aquí Bueno Vale, tengo para hacer munición de escopeta No, me falta chatarra Y fluido químico Vale, vámonos Cuidado que ahora la otra va a estar buscándonos Como una loca, mejor dicho Salón del placer Ah, espérate que me he dejado aquí Que hay algo en el salón del placer Es aquí, ¿no? Sí ¿Qué me he podido dejar? A ver Pues un tesoro Mira, ahí Fragmento de cristal Cógelo Azulito Y el puñadero patio que me he dejado algo, tío El jardín este, tío Y aquí, bueno, aquí es que sé que es la ganzúa para abrir eso Bueno A ver Dimitrescu, solo faltas tú Vale A ver, aquí no miré antes Ahora va Sí, sí, hay que mirar Luego lo revisé y eso Vale, pues venga, vámonos Aquí ya no hacemos nada más Algo me dice Nos vamos a ver No nos ha visto Sí, sí Sí, sí Ah, bueno Está abajo, ¿no? Vale, va hacia el comedor No, se ha dado la vuelta Vale, está justo debajo Venga, ahora Vámonos Vale, hay que colocar esto Vamos a ver Tres marcas Tres marcas Vamos a ver Eh, examinar Esta tiene cuatro marcas Venga, pues la máscara del placer ¿Dónde hay cuatro marcas? Cuatro marcas Aquí Máscara del placer Colocada, vale Una marca Tres marcas Dos marcas ¿Cuál es la de dos marcas? ¿Viene? Viene, viene, viene Bueno, nosotros es lo que vamos a hacer Si le vemos que viene ¿Viene? ¡Hostia! Vamos a meternos aquí Gracias a su constante patrocinio He ampliado el negocio A ver si entra aquí Por curiosidad No, no entra Es una sala segura Vale Pues voy a aprovechar Ya que estoy aquí Hago negocios Mientras que se vaya Nuestra amiga Vamos a vender Tengo tres fragmentos de cristal ¿Vale, Duque? Para ti Sí El torso Bien El anillo del ojo celeste 12.000 Bien Vale Un cráneo de cristal Tiempos difíciles, Sizan Ah, tengo una ganzúa Pero esta ganzúa No se ha roto O sea que A ver La otra ganzúa se rompió Con un uso Ah, mira Aquí indica el número de usos No, de un solo uso Es que tenía alguna más No sé Qué curioso, tío Bueno Vale ¿Desea comprar algo? Sí Vamos a tener que ir ¿Qué hago? ¿Major o vamos a comprar? Echen un vistazo a mis novedades Mira, vamos a comprar Cuesta 1.000 Una Esto es para el cargador de la pistola Gran capacidad 9.000 Tengo 29.000 Venga, sí Sí Bueno, la pistola va a estar quedando guapa Después de todo Munición de pistola Tengo algo Pero de escopeta no Vamos a comprar He notado su interés en eso Vale, el resto mejoras A ver Mejora de potencia El francotirador Sí Bien No importa Todo listo Vale Y mejora de recarga 4.000 Mejora de capacidad Un momento Por favor Vale Joder, la pistola Me sacan el guapa Con la tontería Venga, escopeta Me quedan 4.000 Y puedo hacer la mejora de recarga O 5.500 No Vamos a hacer la mejora de recarga Aquí Eso es Vale, bien Perfecto Que tenga una gran aventura 18 tiros en el cargador Qué bien Mírala dónde está Jugamos con ella Como jugamos con Nemesis En Resident Evil 3 Para que se va Vale Voy a aprovechar Mientras está aquí La mujer está La máscara de la furia Era la que tenía 3 Vale Pues esta va a ser La siguiente Que vamos a poner No me va a dejar irme La condena De todas formas Puedo aprovechar Y ir aquí Venga Vamos a pasar corriendo Si nos sigue Nos va a dar un poquito más Hidro Vale Sí Está justo ahí No da tiempo De sobra ¿Dónde estaba? Aquí Bien Bien Cuatro de escopeta Eso está muy bien Venga Viene Bueno Se la oye los pasos Y de todas formas Suena la música No viene ¿No? Vale Tengo una mina No se me ha olvidado Que tengo una mina A ver Son de la música Está ahí nuestra amiga ¿No? ¿Dónde estás? Dime Dime Hola Dime No he metido ningún escopetazo Hasta ahora ¿No? Lógicamente No le hace nada Venga Aprochemos Corriendo La máscara al placer Venga El hueco Que tiene Tres Dos Uno Justo Este de aquí es No La de la furia Vale Venga A ver si me da Me metió Me cago en el rojo Vamos a hacérselo aquí A ver Me voy a permitir Gastar un disparo El francotirador No sé si le haré algo Hostia Me ha quedado bien claro Que es tontería A ver si viene Él viene Vale Venga Aquí La de dos Vale Pues la de dos No La de la felicidad No Esta La de la tristeza Si Colocala Tristeza Y la de la felicidad Aquí 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 Vale Ya están todas Vamos a correr Condenada Está abierta la puerta Ahora solamente Se trata de hacerle la pílula Ven chata Ven Venga Viene Ya ves que si viene Venga Ya se la hemos hecho Vámonos Vámonos Izan Viene No Ya no viene Vale Bueno 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 ¿Dónde estamos? Un puente Vale A ver Vamos a venir por aquí Ruido químico Es el duke ¿No? A ver ¿Y esto qué demonios es? Una especie de iglesia A ver Nada por ahí Nada por ahí Tampoco Documentos Pero no No hace nada Vale Una tumba A ver ¿Qué hay aquí dentro? Una vaga Ja 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 Lo has arruinado todo ¡Ah! 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 ¡Carne y huesos! ¡Te devoraré entero! ¡Tan grotesca por dentro como por afuera! ¡Brutasado! ¡Vas a morir! ¡Joder! ¡Qué mala leche tiene esta mujer! ¿Por qué no? A ver, ¿dónde estás? ¡Divy! ¿Dónde estás? ¡Vamos a ver si la puedo ver! ¡Vamos a ver si la puedo ver! ¡Vamos a ver si la puedo ver! ¡Mira, va a destrozar todo el castillo la colega! ¡Corre! ¡Corre! ¡Demasiado tarde! ¡Espera! ¡Tengo una cosa que me puede venir bien! ¡Tengo por ahí, por ahí! ¡Ahí la vendí la puñetera mina! ¡Bueno, pero tengo esto! ¡Vamos al acceso rápido! ¡Y lo metemos ahí! ¡Eso es! ¡Y arrancaré las extremidades! ¡Eso lo ha hecho pupa, eh! ¡Corre! ¡Te aplastaré! ¡Te aplastaré, coña! ¡Eso es por lo que viene, macho! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Cómo osas hablar de salvar a tu hija después de haber matado a las tías! ¡Toma! ¡Venga, le tenemos calentita ya! ¡Venga, le tenemos calentita ya! ¡Pero no servirá! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Corre! ¡Hostia, que está aquí! ¡Muévete, muévete! ¡No veo nada más! ¿Cómo estoy? ¡Uff, tireteando! ¡Yo creo que aguanto, eh! ¡Vamos! 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 ¿Le he dado? ¡No! ¡Oh! ¡Ahora sí que he echado! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡No sé cuántos tiros de escopeta le han sido ya! ¡A ver! ¿Dónde están? ¿El acotillador? ¡No! ¡No! ¡Ríndate! ¡Tu hija nos pertenece! ¡Aaah! ¡Ay! ¡Aaah! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Es una leche! ¡Jamás me vencerás! ¡H superheroes! ¡Ah! ¡Ah! Ah! ¡Ah! ¡A va! ¡Ah! ¡Tu tomas finas, eh! ¡Necesito azúcarme! Sube, sube arriba Mira, mira, mira Está dando vueltas, ¿no? ¡Muéstrame tu miedo! ¡Morirás! ¡Te devoraré hasta los huachos! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Qué loja! ¡No volverás a ver a Rose! ¡Socompe a tu desgracia! ¡Maldito! ¡Muévete! 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 un poquito de aliento, chicos. ¿Eso es? ¿Qué es? Por fin me largo de aquí. ¿Frasco sucio? El objeto valioso, os imagino que estará en ejemplos clave. Frasco sucio. Contenó de cristal con un blasón ilustrado por una flor y una espada. Está tan sucio que no se ve su interior. A ver si lo puedo examinar. Bueno. Pues nada, a ver. Lanzolito. A ver de que vamos a dejar atrás el castillo ya, ¿no? Bueno, bueno, la aventura continúa, chicos. A ver. Por aquí solo puedo avanzar. Rau. Me encuentro a Rau. ¿Pero dónde? A ver. Mira. Máquina para guardar. Vamos a interactuar. He terminado el objeto que me fue encargado. Llevo ahora la casa de la chimenea roja. Atraviesa las cuevas por las ruinas y continúa luego por la aldea. La casa de la chimenea roja. Aquí nada. A ver. Chatarra. Vale. Vamos a revisar la munición. Dos disparos de escopeta. Vamos a hacerle una recarga. Son cinco. Vale. Pues ahora tengo mucha munición. Y francotirador no voy mal. Vale. Nada. Sí, ahí hay algo. A cerrar. Vale. Vale. Estamos listos. Muy bien. Antes de nada, antes de guardar. Pero aquí lo mire por aquí. Porque ahí. Claro, que es el exterior del castillo. Yo he venido por ahí. Vale. Por aquí no puedo cruzar, ¿no? ¿O sí? No. No puedo cruzar. El puente de gradizo está subido. Ahí no puedo hacer nada. Vale, a ver si por aquí hubiera algo. Ahí parece que se puede acceder. Pero por la parte de atrás, ¿no? A no ser que sea atravesando la casa. Que tenga alguna puerta o la ventana esta. Eso es. ¿Qué es esto? De esto ya vi en la aldea interactuar. ¿Ya vi con insignia? ¿Puede ser? No. Ahí hay que hacer... Ahí hay que poner algo. Ahí hay que poner algo y no lo tengo todavía. Así que no. A ver. Aquí no hay nada. Pólvora. Por cierto, ¿cómo voy de...? A ver. Medicamentos me quedan... Uno. Dos. Vale. Vamos a colocar un poquito esto, si os parece. Vale. Munición de pistola. Ahí. Los medicamentos los vamos a poner aquí. Tengo la 1.030 aquí. Vale. Más. Puedo traerme esto aquí. Y la coloco ahí. Y esto aquí. Y la coloco ahí. Esta, que es del francotirador, la pongo ahí. Y esta. Ahí. Perfecto. Así hago un poquito más del hueco. ¿Vale? Muy bien. Pues podemos hacer cositas. Podemos hacer un medicamento. Munición para escopeta, que yo creo que es lo mejor que puedo hacer. Y ya no puedo hacer nada más. Ah, bueno. Puedo crear una mina. Bueno, vamos a crear una mina. Mira que no... Eso. Se acabó. Ya no puedo hacer nada más. Vale. Vale. En ese pozo tiene que haber algo. Aquí necesito poner como una especie de polea o algo. Vale. Pues nada. De momento no lo tengo. Así que no puedo hacer nada. Vamos a la ventana. Bueno, chicos. Pues buen punto para dejar el capítulo de hoy. Qué pedazo de batalla hemos tenido con Lady Dimitrescu. Que ya es historia, ¿eh? Por cierto. Cierra. Así que nada más. Me despido hoy aquí. En este punto. Agradeceros que os hayáis pasado a echar unos minutillos. Mandaros un saludo. Y ya sabéis. Nos seguimos viendo por el canal. Cuidaros mucho. Cuidaros mucho.